¡Familia, sean todos bienvenidos a esta su Academia de Padres! Gracias por estar en sintonía con nosotros y como siempre estoy acompañada aquí de estos padres, increíbles padres, lo estoy ayudando. Gracias, gracias queridísima. Gracias y don Kelvin que te echamos de menos la semana pasada, pero aquí está como siempre con el entusiasmo que te caracteriza y con gusto tenerte aquí como cada jornada. Yo feliz de verdad de compartir con ustedes y con tanta gente que siempre nos sigue a través de este canal. Y aprovecho, recuerdo, por Instagram en Academia de Padres TV y por supuesto en Facebook por Academia de Padres TV y recuerden también que colgamos el programa el lunes ya, bueno, cuando pasa nuestro programa de repetición del domingo de las 7 en nuestro canal de YouTube. Pregunta para ustedes, iniciando, ¿están preparados para comenzar la escuela? ¿Compraron? ¿Tienen ya sus útiles escolares? Y ya, 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 inscripciones, útiles escolares, el libro que hay que volver a comprar. Uh, la inscripción al principio ya, la mía. Así es, así es. Bueno, pues nosotros nos estamos preparando también Academia con todo. Nos estamos armando desde este programa hasta ya que inician, ¿no? La semana que viene, el lunes 19, el Estado, el Ministerio ha convocado abrir las clases para todos los estudiantes que no pueden quedarse y por supuesto a los padres que mandan a sus hijos y nosotros pues por supuesto cargarlos de toda la información necesaria para que iniciemos o para que este retorno a clases sea excelente. Perfecto, pues nada, vamos a comenzar porque justo nos preparamos para eso acá en Academia de Padres y bueno, con contenido especial, invitados, unos especialísimos que tenemos, por ahí está mi amiga Indiana Tamares que nos viene a dar una información muy valiosa y que la vamos a compartir desde ya con ustedes. Así que póngase cómodo, que arrancó... Academia de Padres. ¡Venga! Señores, con ustedes, aquí les decía que tenía una amiga entrañable para el día de hoy, Indiana Tamares de la entidad Agrupa, la Agencia de Recursos Humanos y Psicología, pero también de la Fundación Transformaré, que nos viene a dar una interesantísima invitación que tenemos. Ellos ahora este día 21 tienen una actividad hermosísima, Indiana. Bienvenida a Academia de Padres. Bueno, pues muchísimas gracias, estamos muy emocionados de compartir con este ambiente, esta gente tan linda, gracias. ¡Qué bueno, qué bien! Pues a ver, vender para obtener éxitos. Así es. Es una actividad que Transformaré tiene ahora pronto, ¿cuándo es? Así es, ustedes saben que Transformaré es el brazo social de Agrupa SRL. Nosotros desde el 2006 venimos acompañando a los jóvenes y adultos en el mundo del trabajo, dotándoles de competencias blandas y orientaciones para trabajar cada vez mejor. Esta vez tenemos una maravillosa conferencia. Esta conferencia es una rotura de paradigma. Así. Nos va a acompañar, ¿sí? Cuéntanos, ¿quién nos llega para esta conferencia? Así es, esta conferencia se llama Vender para obtener el éxito y nos va a acompañar don Cecilio Vázquez, un orador de 85 años. Venga. Así es, con más de 45 años de experiencia en el área de ventas, tanto como vendedor, ejecutivo y dueño de empresa. ¿Y qué esperamos, qué proyecciones hay que podemos encontrar en esta conferencia y que nos puede dejar a todos los que estamos inmersos en este tema de la venta? Así es. Que de alguna u otra manera vendemos algo, ¿no? Absolutamente. Todos, de alguna manera o de otra forma, vendemos. Entonces, don Cecilio va a compartir en esa conferencia algunos trucos para vender más y vender mejor. Venga. Él ha trabajado en más de 10 países y realizó una amplia investigación sobre por qué la gente no vende adecuadamente. Entonces, ahí, en esa conferencia, él nos va a dar unos tics para nosotros ser más productivos. La conferencia es totalmente gratis. Ay, la palabra mágica. Oiga usted. Mira acá, ahí tenemos el afiche. El afiche. Ahí está el rostro de don Cecilio. Vázquez. Sí, y el texto, el título de la conferencia. Así es. Así que usted que está también en el área, aunque no esté en el área, vaya porque es una linda oportunidad. ¿Y dónde va a ser esta conferencia? Esta conferencia, y queremos agradecerle a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nos ha facilitado el Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Entonces, todo el público se puede dirigir al auditorio, y allí estaremos el miércoles 21, a partir de las 6 de la tarde, compartiendo con don Cecilio y sus vivencias. Perfecto. Hay que llegar más temprano, entonces, para que no diga, que después no tuvimos espacio para entrar. Así es. Y, Ana, ¿cómo no estamos en contacto con ustedes a través de las redes sociales? ¿O si alguien más desea alguna información, un número de teléfono? Pueden seguir las redes a través de Agrupa, que se escribe con la H intercalada entre la R y la U, Agrupa. Pueden seguir a Transformare, ONG. Se tienen que inscribir, porque como muy bien dice Franklin, esto ha causado mucha atención, ha provocado mucha incógnita, y entonces los cupos se están llenando. La idea es que reserven por Eventbrite, que es una plataforma donde van a encontrar el evento, y allí reservan la cantidad de cupos que desean, sin costo alguno. También tenemos el patrocinio de un par de empresas dominicanas que han decidido dar el espaldarazo, como Helados Bond, Industrias Vanilejas, y las Personas Lindas de Colas Real. Así que vamos a pasar un momento de muchísima formación, de mucho entusiasmo, y mucha esperanza en el futuro, que lo necesitamos ahora. Perfecto, bueno, pues ya ustedes saben, nos vemos allá el 21 en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS, allá para esta conferencia maravillosa. No podemos dejar ir a Indiana aquí, no. Tenemos que aprovechar. Indiana comienza la clase. Entonces, tú que has estado envuelta en todo este mundo escolar, académico, hace muchos años, ¿cómo debemos los padres prepararnos, desde tu punto de vista, para que este 21 arranquemos la clase, el 19, perdón, desde el 19, sí? Bueno, yo voy a ser muy dura. A ver, ay, 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 ay. Voy a dar recomendaciones fuertes. Entonces, pienso que desde que uno tiene hijos en edad escolar, los padres tenemos que hacer dos ejercicios espirituales y psicológicos. Dos. A ver, ¿cuáles son esos? Muy fuertes. El primero es manejar nuestro nivel de expectativa positiva hacia nuestros chicos. He visto como psicóloga, hemos encontrado en el medio muchos problemas de que los padres en ocasiones esperan cosas no muy buenas de sus hijos. La teoría de las expectativas dice que lo que tú esperas, eso tú vas a recibir. Por lo tanto, padres, acompañemos a nuestros hijos en el logro de su éxito. Por favor, crean que a sus hijos les va a ir bien, que van a pasar, que van a aprender. Quemar una asignatura puede ser un proceso, pero definitivamente ellos van a lograr su objetivo. Y en segundo lugar, padres, la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Los padres tenemos que estar al lado de nuestros hijos para que el aprendizaje sea más productivo. Venga. Lea con ellos, haga la tarea con ellos, esté a su lado en el momento de las dificultades. Lo demás es material, buscar los equipos y útiles escolares, visitar las escuelas y colegios para que nuestros hijos sepan que están acompañados en este proceso. Entonces, excelente, ya lo ven ustedes, por eso no queríamos dejarla ir de Academia de Padres sin que nos indujera, sin que nos formara en este aspecto. Entonces, expectativas adecuadas y acompañamiento. Acompañamiento. Denise, están escuchando por allá ustedes que están ahí, Denise y mi queridísimo Kelvin. Acompañamiento y... Ejemplo. Y ejemplo a seguir. Y manejar unas expectativas positivas para que nuestros hijos sepan que confiamos en ellos. Venga. Indiana, gracias. Nos vemos el 21 en el auditorio. El 21 en el auditorio, Ricardo Michel, que es el paraninfo de la Facultad de Economía de la UAS. Entonces, allí estaremos a partir de las 6 de la tarde rompiendo paradigma con un orador de 85 años. Venga. Ya lo sabe. Allá nos encontramos. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Los saluda don Julio y a todo el equipo de la Grupa. Un gran cariño para todos ustedes. Gracias. Gracias. Continuamos nosotros en Academia de Padres porque por ahí viene una entrevista que la estoy esperando. Cómo orar por nuestros hijos, por todas las personas que están a nuestro alrededor. Nos vamos a preparar para eso porque para el año escolar tenemos también que entrar la oración a casa para que se fortalezca esa espiritualidad en casa. No se vayan. Nosotros continuamos. Nos vamos a preparar para el año escolar. Gracias. 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 Gracias.